... La defensa para nada La defensa para nada Cuando decimos que hay que jugar Seguimos presionando una mitad y a otra ganamos Ese fue el ángulo Trata, se ganamos, boludo Pero un detalle para cerrar el partido antes Si, boludo Si se te puede tapar Si se te puede tapar, boludo Una pizca de... Ah, igual, boludo Esa es la última ¿Era el empate? No, 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 no 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 Pero porque no merecíamos perder Boludo, ¿quién le pegó? Pero ahí tenemos que estar más vivos Creíamos que el pibe, este... Le pegaba bien a Hércules, como cuatro goles Uno encima siempre El pego siempre buscaba el espacio para el arco Y nosotros pasamos a volar El problema es que ellos juegan bien El primero tiempo no lo dejamos jugar El segundo tiempo jugaron y jugaron bárbaro Juegan bien Esa fue la gran diferencia El primer tiempo no lo dejamos jugar No 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 ¿Quieto? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Echá, abrí, abrí! ¡Jueguen! 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 ¡Buenísimo! ¡Eso, eso, eso! ¡Hey, war! ¡Jueguen! ¡Ven, ven, ven. ¡Eso! Arastean cando. ¡Jueguen! ¡Buenos, bien los voods ! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Largo, 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 largo, largo! ¡Guarda! 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 ¡Guau! ¡Guarda! 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 ¡Hijaos por el golpe deено! ¡Rampe! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Conquílo! ¡Conquílo! ¡Tranquilo! ¡Ojo! ¡No voy a la propaganda! ¡Negro! ¡Negro! ¡No hay nada cerca! ¡Eh! ¡El hueco! ¡Bien! ¡Bien visto! ¡Arco! ¡Arco! ¡Al fin de segundo palo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Entra, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Dale! ¡Buena, buena, Pancho! ¡Buena, bien portada! ¡Bien, bueno, Maxi! ¡Mati! 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 No puede ser de fuerte Tranquilo, Pancho, tranquilo La pala, Marquín Listo, Toby, dale, dale, Toby Toby, vamos a jugar Tranquilo, ahí Tranquilo, ahí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Toby, acá Dale, Toby, ya está, amigo Dale, Toby, Toby, dale Listo, vamos a jugar Vamos a jugar Arriba, guarda, guarda Eh, eh, guarda Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Ahí, sigue, sigue Tranquilo, ahí, fuego, fuego Claro, claro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Esperamos, por favor Esperamos, por favor Esperamos, por favor Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale No, no, ni No, noged No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Orden, holanda! ¡Orden, orden! ¡Fue, la fuerza otra vez! ¡No, no! ¡De vuelta lo he cortado, juez! ¡Mati, cómo va a ir así otra vez! ¡Mati! ¡Mati! ¿La fue a Marisa antes o no? ¡Sí, boludo, no! ¡Mati, no te amarecia, mate! ¡Mati! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tapoco te metes al hätterico. No, 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 no Ojo atrás Ojo atrás Bien, no quita No, 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 no No, no, no Vale, vale Vale, vale Hacemos rápido Que se saque tarjeta por pegar, soncilla No Un abrazo Hay, cortinero, al arquero Vacío Adelante, al arquero Adelante, al arquero Cortinero ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¡No va los chips! ¡Suscríbete! 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 ¡Marcálo ahí, marcá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Huéltimo, vi, vi! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eh, Topi! ¡Aquí está, con él, con él! ¡Vamos a la bola, un poquito! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Bien! ¡No se salga el todavía! ¡Vá, vá! ¡Ojo, Beto, eh! ¡Se gane bien! 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 ¡Se gane, se gane!